Este domingo 21 de noviembre se reveló la 41 encuesta del poder realizada por revista Semana Económica e Ipsos Perú. Según el estudio, la ex candidata presidencial Keiko Fujimori vuelve a liderar por tercer año consecutivo la lista de personas que deberían dejar la política. Al menos el 69% de los peruanos encuestados considera que la lideresa de Fuerza Popular, quien perdió por tercera vez una elección presidencial en la segunda vuelta este 2021, tendría que alejarse de la política peruana de forma permanente. Respecto a los demás políticos en la lista, en el segundo lugar se encuentra el fundador de Perú Libre, Vladimir Serrón, con 46%, mientras que al tercer puesto se lo lleva el presidente Pedro Castillo, con 27%. En el cuarto lugar figura el líder de Renovación Popular, Rafael López Saliaga, con 26%. Finalmente, el quinto puesto lo ocupa Lourdes Flores Nano. Como se sabe, el último viernes 19 de noviembre, la hija de Alberto Fujimori se pronunció a través de sus redes sociales para dar su apoyo a la moción de vacancia presentada por Patricia Chirinos, congresista de Avanza País. También aseguró que la bancada de Fuerza Popular firmará a favor del documento para que se inicie el proceso. No obstante, varios congresistas de diversas bancadas han rechazado la propuesta de Chirinos, tales son los casos de Perú Libre, Juntos por el Perú, Acción Popular y Alianza para el Progreso. Solo algunos parlamentarios de Renovación Popular y Avanza País confirmaron que sí firmarán para apoyar la moción de vacancia. ¿Y tú qué opinas de esta encuesta donde Keiko Fujimori ocupa el primer lugar y un gran número de peruanos rechaza la presencia de Keiko en la política? ¿Estás de acuerdo de que Keiko Fujimori debería dejar la política de forma permanente? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo video. ¡Gracias!